Una vela por cada víctima. Así fue una de las tantas y emotivas ceremonias que este miércoles congregó a la comunidad de Parnock para recordar a los 17 muertos del tiroteo perpetrado por Nicolás Cruz hace un mes en la Mallory Stoneman Douglas. Decenas de personas acompañaron a familiares de las víctimas y a estudiantes que bajo la consigna Never Again elevaron cantos y plegarias por los caídos en el Palm Trail Park. Lamentablemente nuestra manera de pensar siempre es que esto sucede en otro sitio, entonces no nos pasa a nosotros. El que haya pasado aquí tan cerca, tan cerca nuestro, es un despertar y definitivamente es como si fuera mi familia. Un sentido homenaje que se replicó en las 3.000 escuelas de todo el país que este miércoles participaron en el paro estudiantil. En Florida, alumnos de los condados de Miami-Dade y Broward y del resto del estado brindaron su apoyo a los estudiantes de Parnock, quienes dedicaron 17 minutos a las víctimas recordadas en medio de canciones y mensajes que reclaman una política más estricta en la venta y control de armas. Una petición que encabeza la marcha del próximo 24 de marzo, cuando alumnos, maestros y organizaciones civiles se movilicen en todo el país para decir ya basta a las muertes. Hasta que nos detenemos todo lo que ha sucedido, hasta que nos detenemos la violencia de armas, hasta que nos preventemos las AR-15, no estoy satisfeita. Lo cierto es que a un mes de la masacre, el debate sobre el libre acceso y venta de las armas todavía continúa en las calles. Entretanto, el atacante del tiroteo de la mayoría, Stockman Douglas, Nicolás Cruz, enfrenta cargos que pudieran llevarlo a la pena de muerte. Desde Parkland, Florida, María José Martínez, Cierre de Edición.